Hola que tal, bienvenidos a DerecTV, el día de hoy te traigo el unboxing y también impresiones ya de la Celot S61M Es una altavoz, una bocina, bluetooth si quieres llamarla así, con funcionalidad TWS y que te incluye un micrófono para karaoke si te interesa eso ¿Qué tenemos? Tenemos transmisión alámbrica, micrófono incluido, conexión estéreo, si tienes dos de estas puedes enlazarlas y ya tienes sonido estéreo Conexión de USB, luces RGB, recibe micro SD, música obviamente inalámbrica y tiene conexión para cable de 3.5 milímetros Aquí tenemos que es en color negro, aquí atrás tenemos unas cuantas cosas más, voltaje 5 volts a 1 ampere, carga 5 watts, distancia de 10 metros de transmisión Voltaje de trabajo de 3.7, distorsión 1% y el peso de 670 gramos y está bastante pesadita, ahí estamos viendo, esto es lo de sonido estéreo Así es, puedes sincronizar dos y vas a tener sonido estéreo con esta bocina, esta altavoz de Celot Link abajo en la descripción es enviado nosotros por los amigos de la tienda que lo vende, así que gracias a ellos por haberlo enviado Pues honestamente no pagaron, simplemente mandaron esto para revisarla y vamos a ver que es lo que tiene Tenemos esta cajita que aquí como puedes ver está el micrófono, ok Más adentro tenemos esta como puesta agarradera para poder, te lo pones así y ahí cargas ya el altavoz Y más adentro tenemos cable USB tipo C, lo cual siempre se aprecia que sea USB tipo C, ya no queremos micro USB Y de este lado un manual de usuario, un Quick Start Guide, una guía de inicio rápido que te dice básicamente como hacer todo El micrófono de cable se conecta así y el micrófono normal simplemente se enciende y ya con eso se, pues por decirlo así se sincroniza Aquí te indica que puedes subir y bajar el volumen directamente, puedes cambiar entre los modos de, ok, entre los modos de voz Porque tiene modificador de voz, de hecho se me fue el nombre, pero si puedes modificar tu voz, todo eso se los voy a mostrar ahorita que ya lo estuve probando Y vamos a quitar esto y ahorita ya vemos el altavoz Ok, y aquí tenemos ya el altavoz, como pueden ver está bastante grandecita, saben, o sea, pequeña no es ZELOT de ese lado Aquí abajo tenemos otra vez la marca ZELOT, tiene patitas de goma porque puedes, de hecho la función es que vaya así parada No tiene, digamos, una base para quedar así, aunque puedes ponerla, ¿no? Pero pues por eso tiene estas patitas de goma Se siente de muy buena calidad, honestamente densa, pesadita, o sea, se siente que está hecha con materiales firmes Aquí atrás tenemos los botones, ahorita los vemos y también donde se pondría el pequeño cordón con el que venía La cobertura de aquí es suave de tela, pero de nuevo, todo se siente de muy, muy buena calidad No sé si lo alcanzan a escuchar justo ahí, insisto, muy, muy buena calidad en los materiales La goma de aquí se siente bien, se siente reforzada, se siente dura, vaya, no le veo detalles Si levantamos esta, pues, protección de gomita ahí tenemos lo siguiente Conexión USB, tenemos tarjeta de memoria, bueno, conexión de tarjeta de memoria Conectores USB tipo C y altavoz que están viendo justo aquí AUX y también aquí para micrófono Entonces, dependiendo si tienes micrófono con cable, pues también puedes colocarle justo ahí un micrófono con cable Sin ningún problema y vamos a taparlo de vuelta otra vez Aquí que tenemos en cuanto a botones, tenemos play y pausa, volumen abajo, volumen arriba Y encender y apagar y de nuevo donde va el corroncito Insisto, un diseño bastante, bastante padre, honestamente minimalista diría yo Me gusta el hecho de que va así de pie, te ahorra espacio en un escritorio y ya no ocupas tanto Y de hecho, no puede ir así acostada porque esa rueda va justo así Entonces, la vamos a encender, la vamos a sincronizar a un celular, van a escuchar la música Y ahorita también encendemos el micrófono para que vean, ahí está Celot, como pueden distinguir justo ahí, tenemos el botón de encendida y apagado Tenemos el botón de micrófono que cambia entre los diferentes modos Y subir y bajar volumen de micrófono También la cobertura de aquí arribita, esta es como de alambre, de plástico, todo Se conecta a USB tipo C, o sea, no se siente mal, insisto, para lo que es esto Creo que está bastante interesante Esta la vi por última vez en 750 pesos mexicanos en Mercado Libre Entonces, pues mira, ahí está una opción Así que vamos a encenderla Sostenemos el botón de power Ahí está, puedes ver ahí la iluminación De hecho, íbamos a sincronizar la vía Bluetooth a un celular que tenemos justo aquí Nos vamos a los ajustes de Bluetooth Y ahí está, mira, Celot S61 Vamos a darle aquí Y nos va a vincular sin ningún problema ahorita Ya nada más, listo, ahí está Conectado para llamadas y multimedia Y de hecho, vamos a probar el micrófono primero Simplemente tienes que sostener el botón de encendido Listo Como pueden ver, ya está conectado Ahora, no sé todavía cómo desactivar el eco Supuestamente solo tienes que sostener el botón de encendido y apagado Y se cambia Pero pues no lo he logrado hacer Ahí pueden escuchar que tiene como un eco para cantar, yo creo, por efecto de voz Ahí sigue activado A ver, ahí sigue activado Un segundo Y ahí Es lo que digo, ¿no? Ok, vamos ahora a cambiar entre los diferentes modos de cambio de voz Para esto voy a poner el micrófono que traigo aquí al lado Y pues vamos a ver, ¿no? Ahí va, primer cambio de voz Este sería, no sé, una voz más grave Una voz más grave Está curioso Esta de aquí es una voz más sagrada Con eco Sí Está curioso Está incluso un poco divertido Estaba jugando con esto Pero pues bueno Vamos a cambiar a otro estilo de voz Porque trae cuatro Sería todo normal Más grave Más sagrada Y una con entreadura y grave Que sería estar aquí No, miren, este está hecho Más sagrada Entonces pues Ahí están los diferentes modos de voz que tiene Y ya con esto Damos vuelta No, mira Ahí está otro Entonces son cinco Son cinco con tu voz propia Igual no se nota mucho en el video Pero sí ha tenido cambios en cuanto al tono de voz Y ahí estamos con nuestra voz normal Así es Entonces pues bueno Esa es la función De micrófono Entonces ahí no hay mucho más que revisar Honestamente no incluye Creo que está interesante Está divertido estar jugando un rato Y en algún momento puede que encuentres un uso Digamos, no sé Pues cantar o practicar Yo que sé, ¿no? Estoy alrededor de ti Vamos a escuchar ahora la calidad de música Ok, listo Ese fue el micrófono Vamos a ponerlo aquí de lado Seguimos con el micrófono de volumen allá Entonces igual Y no me están escuchando mucho Pero ahora vamos a poner una canción Sin derechos de autor Volumen máximo de celular Y ahorita le subimos a la bocina misma Para que vean el volumen máximo Que te puede llegar a dar De una vez te digo que es bastante fuerte Sí, es bastante fuerte Y se escucha muy claro Yo diría que hasta el último punto de volumen Después de eso sí empieza como que a distorsionarse Pero dentro de lo que cabe se entiende Así que vamos a poner el micrófono aquí de lado Y avanzamos con esta prueba Entonces colocamos justo ahí Tocamos Damos play Ahí está Ese fue volumen máximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si te preguntas Si puedes usar el micrófono Para mandar audio A la bolsita Mientras estás reproduciendo música ¡Suscríbete al canal! Ok, y ahora regresamos justo para acá. Esa fue la Celot S61M, link abajo en la descripción. Muchas gracias a la tienda que lo mandó de Mercado Libre porque está muy interesante, la verdad, bastante divertido el micrófono, el sonido muy fuerte, llena bastante una habitación y de nuevo, honestamente, en esta canción no se distorsionó prácticamente nada. Ahora, no sé, creo que tiene una muy buena calidad del sonido por el precio, 750 pesos mexicanos en Mercado Libre por el extra del micrófono y pues el hecho de que suena bien, creo que está más que justificado el precio. Está muy, muy interesante. Honestamente, no le veo ningún, pero tal vez me gustaría a lo mejor un poquito más de iluminación, pero pues ya solo soy yo, ¿no? Cosa curiosa es que, obviamente, aquí no se va a ver por toda la luz que tenemos, pero como tiene RGB en ambos, o bueno, iluminación en ambos lados, cuando lo pones así, cuando está oscuro, aquí se le hace un tipo efecto de luz bastante, bastante padre, ¿no? ¿Qué otra cosa te puedo enseñar? Es que es prácticamente todo. No hay mucho más que enseñarte. Obviamente puedes darle play y pausa aquí a tu música, si es que la tienes, digamos, reproduciendo localmente con tu reproductor de música y de ahí fuera a subir, bajar volumen, etcétera, etcétera, ¿no? Dime qué opinas de esta Celot S61M. Ahí me gustó bastante y link abajo en la descripción. Es todo. Te veo muy pronto con nuevos videos aquí en DertecTV. ¡Gracias!